Bienvenidos a Calioy Crónicas, el programa que descubre las historias urbanas de la Sucursal del Cielo. Hoy nos encontramos en el sector de La Cruz, en donde retomaremos la historia que les contamos hace más de dos años, cuando la comunidad nos contó sobre el grave problema que tienen al no poseer agua potable regularmente. A este problema se le suma el cierre del único colegio que había en el sector. Veamos qué nos contaron. El barrio de La Cruz queda exactamente en lo más alto de Cali. Es uno de los sectores olvidados, tanto para los caleños de abajo como para la administración local. Es tal el olvido de este sector en la ciudad, que ni siquiera es claro a qué comuna pertenece. Pero lo que más sorprende, y no de forma grata, es que desde hace más de 20 años están condenados al abandono total por parte de las empresas públicas y de la alcaldía. Sus habitantes no saben lo que es tener agua potable constante en sus casas. Pueden pasar hasta 15 días sin el líquido vital, esperando que sectores vecinos los puedan abastecer, al menos con un poco cada dos días. A este grave problema se le suma que desde enero los niños del sector se quedaron sin el único colegio que había en toda La Cruz. Fue cerrado por órdenes de la Secretaría de Educación sin previo aviso, obligando a los padres a buscarle escupos a sus hijos hasta última hora. Bueno, para nosotros fue muy triste como comunidad porque la verdad este colegio es prácticamente parte de nuestra vida. Es un colegio que salió adelante con el apoyo y la unión y el amor de toda la comunidad de acá de La Cruz. También hicieron parte los directivos que eran también los que gestionaban ayudas de otras partes para poder ellos llevar a cabo las clases y poder brindarle a los niños la oportunidad de estudiar. Y cuando lo cerraron, la verdad, pues no pensaron tampoco en eso. Cuando nos dimos cuenta ya habían trasladado nuestros niños a La Buitrera, porque según eso, pues como nosotros nos identifican con la Comuna 54, que es de La Buitrera, pero en realidad nosotros estamos al lado de la Comuna 18, lo más lógico era que nuestros niños los hubieran trasladado a colegios más cercanos. Y aquí a La Buitrera hay mucho, es más, estamos casi a hora y media, a hora y media estamos de aquí a La Buitrera. Entonces imagínense si a uno le parece lejos, se le dificulta a un niño. Y nos dijeron que no, que había transporte para los niños. ¿Cuál transporte? El transporte los niños tenían que bajar a abordarlo allá al Hospital de los Chorros, que vaya si usted aquí al Hospital de los Chorros se demora mínimo unos 15, 20 minutos bajando, por eso los niños bajando de aquí a allá corren muchos peligros. Hay muchas motos, hay muchos carros, se van caminando, sudan. O sea, me parece que realmente no pensaron en los niños, si es que realmente estaban pensando en ellos, me parece que hicieron todo lo contrario. Fue muy duro la cerrada del colegio, fue ella alegría, porque nosotros matriculamos los niños en noviembre, a nosotros no nos dijeron nada, que los niños los iban a trasladar para La Buitrera. Resulta que cuando ya nos dijeron, vea, los niños todos se van para La Buitrera, ¿cómo así? Sin contar con los padres de familia, no nos dijeron nada, sino que llegaron y los trasladaron a 400 niños a La Buitrera. ¿Cómo vamos a hacer con el transporte? No hay transporte, queda como a hora y media de aquí de La Cruz. Pues dijimos, no, para allá no vamos a mandar nuestros hijos porque no tenemos cómo, nosotros no tenemos un trabajo, no tenemos cómo pagar un transporte. Yo fui una de las que esperé, pues a ver, con la esperanza de que el colegio lo fueran a reabrir, porque eso era lo que iban a decir, que iban a hacer un estudio y que de pronto había posibilidades. Se me dificultó mucho, la verdad para mí fue muy horrible, porque pues empezando yo nunca, nunca he dejado salir mis hijas solas y yo tener que mandar mis hijas solas al colegio. Sí, por ejemplo, uno de padre que tiene que trabajar, tiene que despachar sus hijos. Cuando uno está aquí cerca de la casa, del colegio estaba cerca de la casa, pues se le facilitaba a uno. Entonces, la verdad, a nosotros, los padres de familia, nos afectó mucho. Y a los niños también, ya había muchos niños que no querían estudiar, decían que por allá no iba, que preferían quedarse este año sin estudiar. Aquí se quedaron varios niños de La Cruz sin estudio, entonces, ¿qué hice yo? Me fui para Villa Carmelo, La Fonda, allá conseguí cupos para varios niños. Entonces, tres días me fui a ayudar, a acompañar a los papitos, a matricular a los niños. Bueno, fueron tres días caminando, pero duro. Y así me tocó. Y ahorita en ese momento tenemos 60 niños en Villa Carmelo y La Fonda. Pero ha sido, pues, la verdad, ha sido duro para los niños, porque para ellos poderse ya coger el ritmo con niños que ellos no los conocían. Los de allá los empezaban a mirar mal, lo mismo los niños de abajo, los que quedaron abajo, empezaron a, ¿cómo se llama eso?, como discriminarlos, hacerles, bueno, cosas. Después de la decisión de la Secretaría de Educación de cerrar el colegio, debido a los malos puntajes de este en las pruebas a ver, los niños de La Cruz se quedaron sin dónde estudiar. Los que corrieron con suerte pudieron encontrar cupos en colegios de veredas aledañas o del centro y sur de la ciudad. Los otros, cuyos padres quisieron esperar a que la situación del plantel se solucionara de forma positiva, tuvieron que esperar casi cuatro meses para comenzar el año lectivo. La hija de Bernardita, por ejemplo, comenzó clases en abril. El cierre del colegio no solo fue un golpe para los niños y sus padres, sino para toda la comunidad que trabajó muy fuerte para mantenerlo durante 15 años. En realidad, el colegio en sí tiene 15 años, pero como fe y alegría, si no estoy mal, tiene 10 años. Desde el inicio, pues, hubieron varias personas de aquí de la comunidad y cuando ya se formó como colegio fue un padre, que no recuerdo bien el nombre, el que patrocinó, pues, para que se organizara fe y alegría. Y ya luego así fueron consiguiendo las profesoras, que también eran personas de aquí de la comunidad. Hay unas señoras que son fundadoras del colegio como docentes, una vive aquí, otra ya no vive. Y, pues, hasta ellas a veces quedaron sin trabajo. Entonces, fue un proceso largo, pero, pues, que gracias a Dios con la unión de toda la comunidad. Cada año aquí en el colegio se hacía un bazar, se hacían bazares, se hacían rifas y con ese fondo se recogía y cada año nosotros también colocábamos la mano de obra, nos poníamos a trabajar y los padres de familia y así fue como se logró hasta ahora conseguir el colegio que se hacía. El cierre del colegio parece ser definitivo. La Secretaría de Educación junto a la Alcaldía decidió convertir la institución en un centro para la educación temprana. Los niños fueron trasladados a colegios en La Fonda, Villa Carmero y el sur de Cali. Al final, esa fue una solución forzada, pero solución al fin y al cabo. Pero lo que aún no les solucionan es el problema del agua. Llevan 20 años teniendo el líquido por momentos, por días, a veces por horas. Les toca conformarse con las obras de los demás. ¿Cuánto más tienen que esperar? Tenemos la problemática de que los niños, que nosotros abastecemos con el almuerzo, igualmente, posiblemente están hasta sin almuerzo, porque las mamitas son cabezas de hogar y de ellas se van a trabajar. Y los niños los dejan a cargo de nosotros, que somos las cuidadoras después de los padres, que les damos los alimentos para que los niños estén llenos. Porque la idea no es tener los niños que estén aguantando hambre y tenemos una delicadez muy urgente, pues que no tenemos como... Hoy nos visitó una señora y dijo, ¿qué pasó con el comodero? Pero si no tenemos agua, ¿qué podemos hacer? Tenemos alimentos, pero no tenemos como prepararlos. De igual manera no se dañen, porque tenemos ahí en qué tenerlos. Lo que es de frío, pues lo frío y lo que es de grano, de lo grano. Pero no tenemos como prepararlos. Entonces, ¿de qué nos vale que tengamos y no tenemos el agua que es lo más urgente? El agua nos llega así día por medio, cuando hay, cuando no hay, son 15 días, 20 días sin agua. Cuando no me toca llamar los carros tanques para que vengan a traernos el agua. Igual el agua nos dura por ahí, cuando recogemos, nos dura un día, dos días. Y cuando se nos acaba, a mirar, esperar, ¿qué vamos a hacer? ¿a dónde vamos a ir? Que nos regalen una gotica de agua. Porque nos toca, a veces, tampoco hay en la esperanza. Entonces nos toca subir hasta la reforma, conseguir un carro, pagar 30 mil pesos para que nos traigan un tarro con agua. Eso siempre nos ha tocado. Ahorita, estos días, estamos sin agua, nos ha podido darle comida a los niños en el comedor, porque no hay agua, no tenemos agua. Ahí tienen los alimentos, pero como no hay agua, no podemos cocinar. La problemática es grave, urgente, urgente, muy urgente, ¿oyó? Tenemos los niños muy enfermos. Cali Hoy Crónicas estuvo hace dos años en el sector de La Cruz, escuchando la denuncia de los vecinos del sector, que le pedían a la alcaldía que los escuchara y que les solucionara el problema. Hoy esta situación persiste y cada vez es más grave. Ahora no son cinco días o una semana sin agua, ahora son 15 y hasta 30 días. La empresa pública no les responde. Las fundaciones que los han ayudado ya no saben cómo llamar la atención de los sectores privados. Y mientras, hay niños que se están enfermando deshidratados o intoxicados por la mala calidad de la poca agua que les llega. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. Los vecinos de La Cruz crearon un comité del agua que se ha encargado de proveerle agua a los vecinos del sector lo más frecuente posible. Pero sin la ayuda de la administración local, se les ha hecho muy difícil. Aquí se ha trabajado mucho por tener el agua constante. Siempre hemos andado detrás de un derecho como todo el mundo lo tiene. Y no, siempre se nos niega el derecho al agua potable. Nosotros tenemos el agua pero por horas. Son dos horitas cada casa, dos días de por medio. O sea, lo que uno alcance a recoger allí. Se formó el comité porque el comité es el que se encarga de recoger dinero, arreglar tuberías y todo, para pagarle al fontanero. Aquí se paga una cuota de 3 mil pesos mensuales. Por ese servicio de las dos horitas cada dos días. Pero sí, hemos hecho y hemos tocado puertas y no, en ningún lado nos atienden. Después de aguantar 20 años sin agua potable continua en sus casas, los vecinos de La Cruz ya no saben cómo más llamar la atención de quienes se supone deben garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Han hecho manifestaciones, han mandado derechos de petición, han hecho huelgas y nada ha logrado que los escuchen y solucionen su problema. En este comité nuevo no lo hemos hecho, pero el comité anterior gestionó por ese lado y todo y ellos recibieron las mismas respuestas también, pero ellos han gestionado por todo lado, han tocado. Lo que pasa es que este comité es nuevo, pero el anterior, o sea, yo lo hicieron en todo lado. Y nosotros lo hemos hecho a través de fundaciones y no, siempre es la misma respuesta, la misma siempre. O a veces ni lo escuchan a uno, a veces ahí se mandan derechos de petición y dicen que es que eso tienen que responderlo y no, a veces tampoco. Siempre uno pierde, nunca ganamos, nunca logramos el objetivo. El exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, sostuvo una charla frente a cientos de asistentes que se reunieron en el Auditorio Pedro Elías Serrano de la Universidad Santiago de Cali, donde de una manera didáctica justificó el porqué de votar por el sí en el plebiscito. Es un respaldo a un proceso donde se involucró el gobierno colombiano con sus mejores hombres y las FARC con sus mejores hombres. Si nosotros desperdiciamos eso, no aprovechamos el acuerdo que en este momento vendrá posteriormente un arrepentimiento enorme. Si uno mira para atrás, qué grave habría tenido que Belisario hiciera algunas concesiones, o que el presidente Pastrana hubiera sido más flexible, o que las FARC hubieran sido más cuidadosas en el tema de no dejar plantado al presidente Pastrana, o que la sociedad no se hubiera burlado de las gallinas y los cerdos. La paz es tan valiosa que uno debe estar dispuesto a darle total prioridad. El profesor Mocus comentó sobre el papel que están jugando los medios de comunicación frente a las campañas que se vienen realizando respecto al sí y al no del plebiscito que se llevará a cabo este 2 de octubre. Además, con su pedagogía explicó el significado del símbolo de la campaña Con la Paz Renacemos. He visto algunas cuñas que me parecen como de buen gusto, como respetuosas, como que inducen a la reflexión. Creo que las emociones también son importantes y creo que esta vez estamos actuando todos como con mayor cuidado. No, es que lo que se logró en estos cuatro años es muy difícil de lograr. Entonces, lo estamos cuidando entre todos. Es muy importante que no haya agresiones. Excepcionalmente, algún periodista que echó un chiste malo volándose de uno de los dirigentes de las FARC. Cuidémonos. El humor a veces se envenena. Respetémonos. A veces la gente repite el mismo chiste dos veces y ya la segunda vez se vuelve una ofensa. Entonces, como caminando sobre huevos, pero confiados en que podremos llegar a la meta. La meta es construcción de paz en Colombia. Esto es el Frente Nacional. Este es un poquito como el mundo a veces enredado de la izquierda, pero la izquierda está fecundando el Frente Nacional. Para la comunidad estudiantil de la USC, este tipo de conversatorios incentiva para tener una idea más clara frente a la realidad política del país. Frente Nacional La animación presentamos para ustedes desde el municipio de Guapi, Costa Pacífica Caucana, con todo su talento y su sabor la historia de Alejandro Riascos, el príncipe de la marimba. Los sonidos de la marimba envuelven a diario la casa de los Riascos. Los machetes, que aluden a un ambiente de campo, se sienten en el corte de cada tecla de chonta que va armando paso a paso lo que hoy conocemos como el piano de la selva. El camino no ha sido fácil. Pasar de Guapi, Cauca, aquel pueblo de escasas posibilidades, pero vida tranquila, a una ciudad congestionada y difícil como Cali. Lograr destacarse en medio de tantos estudiados y profesionales músicos fue todo un reto. Surgir con un formato en principio tradicional, con un instrumento madre cargado de memoria de lucha y resistencia de los negros como la marimba, en compañía de Bombos, Kununos, Guastas y el Yembé. Vivir de su música y portar con orgullo su herencia cultural han hecho de Alejandro Riascos el príncipe de la marimba. Su talento lo ha llevado a importantes escenarios, a la vez que incursiona en el mercado cultural con la elaboración de marimbas. Se trata sin duda de unas manos magistrales con el poder de armar e interpretar sonidos con una cadencia, hasta hoy, exclusiva de su raza. Música 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 Es un instrumento típico del continente africano Y la marimba Con sus raíces africanas Pero la marimba que tenemos aquí en Colombia Es nuestra Esa marimba O sea, es de acá Porque la que hacen en África es totalmente diferente La que tenemos nosotros Pues claro, sus raíces son de allá Pero la que tenemos sí es de acá La marimba palma chonta Se fabrica principalmente con chonta y guadua Provenientes de la selva del noroccidente del Cauca Que han sido sometidos a un secado de un año Con el fin de garantizar Una marimba de alta durabilidad Y de perfecta afinación Adicionalmente En su trabajo de fabricación de marimbas Palma chonta se enfoca en conservar Los colores naturales de sus maderas Logrando conservar el aspecto natural Y sus colores originales Para una mejor estética del instrumento Y de ahí nace lo que es Yembe Ma Las iniciales de marimba Con el Yembe Yembe Ma Yo soy de África Yo soy de África Y de ahí nace lo que es Yembe Ma Hacimos como tener las dos cosas O sea, que lo uno sea de ahí Y el otro de acá Y ahí construir esa gran fusión La cual estamos haciendo Yembe Ma El grupo Yembe Ma Combina ritmos del Pacífico Sur y Norte Como lo son La Juga El Bunde La Rumba El Porro Chocuano El Levantapolvo El Bambasú Y sonidos de la música urbana Como el Rap El Reggae Sonidos africanos Y música electrónica Que no importaba el color Que en el amor Mane de todo La Rumba El Bunde La Rumba El León Que la familia es lo primero Paso a paso Todo a todo Que la experiencia se consigue Levantándose un logro Tocame el boom después Tocame el boom después Tocame el boom después Tocame el boom después Canten mujeres Repiquen bongón Toquen curudo Y un buen guasa Que la Rumba Fue coronada Como un patrimonio Material De la humanidad La Rumba Construyó La Rumba Construyó La Rumba Construyó Toquen la Rumba Tocame el guasa Porque esta noche Vamos a celebrar Toquen la Rumba Toquen el guasa Porque esta noche Vamos a celebrar Construyó La Rumba 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 El docente investigador John Alexis Rengifo nos cuenta ahora en términos académicos sobre la importancia de las prácticas y las músicas tradicionales para la conservación de la cultura. Es muy pertinente, siempre y cuando de lo que se trate es de hacer de la marimba unos procesos de enseñanza y de aprendizaje de ese saber cultural de las comunidades ancestrales del Pacífico colombiano. Lo que no estaría bien es que se caiga en el juego de la pornoestética que se da en el país, que se caiga en la prostitución de ese saber ancestral simplemente haciendo de la marimba un objeto comercial. Aplaudo el hecho de que se haga de la marimba un pretexto para generar unas lógicas de enseñanza, de ese saber en donde se muestre toda la riqueza del folclor del Pacífico, pero no solo en términos de folclor sino en términos ante todo de prácticas pedagógicas a través de las cuales las cantadoras, las grandes matronas de la Costa Pacífico le enseñaban a los jóvenes y a los niños el saber ancestral, un saber enraizado en el ritmo, un saber que se enraizaba en el ritmo y se manifestaba a través del canto y a través de la danza. Y de esa doble dimensión de la existencia podían crear todo un universo mágico, simbólico, literario, gastronómico. En las prácticas ancestrales, afrodescendientes, indígenas, nosotros encontramos mecanismos para resistir a unos procesos de aculturación que son sumamente agresivos, que desconocen la otredad, que desconocen las periferias y siempre giran en torno a un centro. Y ese centro es un centro que ha sido históricamente construido, que es el centro de los poderosos, que es el centro de las finanzas. Desde ese centro siempre se ha estigmatizado, desconocido, relegado, rechazado lo otro. Lo otro es lo negro, lo indígena, lo mestizo, lo mulato. Generar unos procesos a través de los cuales puedan enseñar, ser enseñables sus tradiciones, sus costumbres en espacios institucionales, formales o no formales, pero desde sus lógicas propias. Me hago entender, yo no puedo pretender enseñar lo afro desde cuatro paredes encerradas en una universidad. No, lo afro se tiene que enseñar desde las lógicas negras propias del pacífico. Entonces yo puedo trabajar lo negro en la cafetería, yo puedo trabajar lo negro en la plazoleta, pero para poderlo trabajar yo necesito de los instrumentos musicales, porque los instrumentos musicales son los que condicionan mi mundo de la vida como negro. Pero además de eso necesito que a través de esos instrumentos musicales, con estas cantadoras y con estos músicos, generemos una serie de ritmos a través de los cuales le cantamos a la vida. Le cantamos a la mujer, le cantamos al hombre, le cantamos a la muerte, a los niños. Entonces es recuperar el saber ancestral sin caer en un acto mediático. Esto ha sido todo por hoy. Si tienes una historia interesante que contar, síguenos y escríbenos en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como Cali Hoy Crónicas y en Twitter como arroba Cali Hoy Uno. Así mismo si quieres disfrutar de nuestros capítulos anteriores, puedes hacerlo en nuestro canal de YouTube como CEPA FCP. Nos vemos el próximo martes en una nueva emisión de Cali Hoy Crónicas, periodismo con sentido social. ¡Suscríbete al canal!